Es el sonido del miedo. Los habitantes de Kiev corren a buscar refugio mientras las sirenas antiaéreas suenan. El cerco ruso se estrecha sobre la capital ucraniana en la que se ha impuesto un toque de queda generalizado. Después de tres días de invasión a gran escala de Ucrania, un portavoz del Ministerio de Defensa ruso, ha salido a la palestra para anunciar el inicio de una ofensiva total, argumentando que el gobierno ucraniano se niega a sentarse a negociar. Después de que la parte ucraniana rechazara el proceso de conversaciones, hoy se les dio a todas las unidades la orden de iniciar una ofensiva en todas direcciones afirma. Las tropas rusas se han topado en Kiev y en otros puntos con una sólida resistencia. Las fuerzas ucranianas aseguran haber rechazado un ataque ruso en la avenida de la Victoria, que conduce al centro de Kiev. Pero en plena guerra de propaganda, resulta difícil saber dónde se sitúa el cursor. El expresidente ucraniano, Pietro Poroshenko, se ha sumado a esta campaña, exhibiéndose en la calle rodeado de hombres armados, para pedir a la comunidad internacional ayuda milita. Necesitamos chalecos, necesitamos cascos, necesitamos sistemas antitanque y antiaéreos, dice. Tenemos que aumentar nuestra capacidad defensiva para detener al loco agresor de Europa. El gobierno estadounidense asegura que Moscú se siente frustrado por la lenta progresión de la invasión. Afirma que los combates más violentos se están dando en torno a la ciudad de Kharkiv. En Kiev, Washington dice que solo hay fuerzas de reconocimiento y que el grueso militar está a unos 30 kilómetros de distancia.